De que los CTs no se están parando bien, no están usando bien las utilidades para hacer los bloqueos de respawn correspondientes a pesar de que, para que no se te infiltre ningún jugador producto, etc. Y también el hecho de, bueno, una vez que tienen dominado el espacio, las decisiones que toman. Es muy importante, que es lo que hablaba un poco en la transmisión de ayer, el tema también de las rotaciones. Así que nada, ya se largó la partida, presten atención mucho a las rotaciones de CT. Así es, señores y señores, mi querido Valencio, tenemos en presencia el enfrentamiento de Juega Lois por frente a Make a Mevolve. Make a Mevolve, que ya vuelve a seleccionar el mapa, ¿no? En el cual había caído anteriormente frente a Furious, quiere darse revancha aquí. Para quedarse y mantenerse en la Liga Pro. DirecTV, go. Esperamos si puede seguir sumando. Mientras que en el round número uno solamente suenan las pistols. Recordemos, en el roster de Juega Lois, Ralfel Proctor, White y Emma. Acompañado de Lynx, Proxur, nos grabó la primera. Coordinato. Que venía haciendo el trade, encontraba a Lynx una baja más. Proxur, uy, encuentra. Y Proxur, Proxur, se lleva varias bajas y Wist queda completamente solo. Este lo tenés en el CS Coach, ¿eh? Va a Wist, quiere sumar, la pedo 50 que no. Encuentra una de las bajas, se tiró hacia atrás, muy tocado Wist. Lynx, con un impacto en el pie, ya lo podré sentenciar, impacto en el pecho. 1 a 0, juega el eSport con ventaja numérica. Exactamente, entonces, el equipo de Juega Lois consigue la pistol round, la ronda de pistolas. Para su equipo, y puede meterse en el partido con el pie derecho, básicamente. Tenemos entonces, el U, y obviamente va, la mayor compra posible que tiene Juega Loisports. Con el dinero que consigue de esta pistol round. Kratzen, desde Taxi. Con sus famas. Emma. Que va para la zona... ...de casa. Tenemos a Alexei, justamente con su Deagle. Ya vimos que... ...algunas cositas nos dejó el día de ayer. Ahora... ...con el humo. White para la zona de Metallica. Flow Vip. El conjunto de sus compañeros en la zona de afuera. Ahora llevando... ...el dispositivo C4 para lobby, por lo que parece. Lynx con una de to... ...que puede generar bastante daño. No, termina pegando poco sobre Wist. 87 de vida. Si no vi mal, le quedan. Hay un jugador en la zona de ducto falso. Esto puede ser importante si es que... ...sí, sí, se lo esperan, se lo esperan. Saben que puede haber alguien ahí. La cosa es que salga alguien mirando, muchachos. Si ya tiraron un FB. ¿Y saben que puede haber alguien ahí? No, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, no fue por eso el FB. Lo razoné dos segundos en mi mente. Y claramente no es que no lo tuvieron en cuenta. Tiraron ese FB para FB si había alguien potivo detrás del Cite. Y la ronda termina siendo para Juegalo. Sin mayores complicaciones. Más que dos bajas en su equipo. Weight y Lynx eran quienes caían. Por demás es muy limpia la ronda por parte de la escuadra chilena. Sí, sí, súper limpia la ronda por la escuadra chilena. El forzado de make a me vol. Que no resultaba. Ahora salió con Pistol. No, 10-9. Sacaba Colderato. Es el 2-0 por el momento de juego de la eSport. Juega a la eSport que arranca del lado CT. Que para mí, mirá, le voy a hacer la contra de los dos. Es uno de los lados más fáciles de jugar. Recibir la agresión es mucho más cómodo que efectuar la agresión. Yo no digo que eso no sea cómodo. Yo digo que no hay una ventaja real. Ahora, la comodidad de defender es una realidad. No hay que andar haciendo... Pics, limpiando todo. Tienes que mirar tres lugares nada más y listo. A ver, después como lo juegue, sí, obvio. Va a depender muchísimo. Pero, bueno. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Estoy hablando todo el día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Quieren pelear? Peleamos. 3-0 nomás. Se repica esto, ¿eh? Ema, que encuentra las bajas, se lleva el round. 3-0, mi querido Valencho. Segundo partido del día de hoy. Tenemos dos más. Y acá el que pierde se va. El que gana se queda. Y continúa el día martes. Mirá que estamos convirtiendo esto en crónica. En crónica hubo piñas una vez, ¿eh? Yo no tengo problema. No, mentira. Acá nos llevamos todos bien. El día que haga piñas es porque hacemos una velada de Global Squads. Lo veremos a futuro. Mientras tanto, la ronda... No, te vamos a velar. No. Te va a jugar un poco. Wist, que pierde la vida con Lynx. Alexei, que vuelve a retomar esta zona de Afu. Lynx clavando para arriba de Roca. Y se lleva la baja sobre Flowbeep. Y yo me parece que me estoy arrepintiendo un poco de mi decisión. Lo quiero mucho al Ale, pero me estoy arrepintiendo un poco. Me parece que he chocado el Deportivo. Mientras tanto... Me sorprende, ¿eh? Sí, no. Me sorprende. Horrible lo que acabo de hacer, pero bueno. Uno tiene que admitir sus errores también. Ahora me voy a cambiar de equipo. No, no. Igual los banco. A los chicos, los banco. Obviamente a todos. ¿Qué pensará Elías de todo esto? ¿Qué pensará Elías de todo esto? Elías está consternado por mi panquequeada. Y ahora viene la ronda número 4, que todavía no se ha resuelto del todo. Mike Amebol, que continúa viendo qué hacer en esta ronda. Supongo que van a terminar intentando una entrada A o guardar esos buis. Que no me parecería una mala idea tampoco realmente guardar estas armas que tienen ahora. Pero bueno, parece que no va a ser finalmente la idea. Va a intentar pasar para el sitio de A, como habíamos dicho. Ema que consigue la primera, Ema que consigue la segunda. Muy bien por el nada. No fue White el de la segunda y también el de la tercera. Ronda entonces para la escuadra chilena. Excelente por parte del equipo contraterrorista, que por ahora se lo nota cómodo. Sí, sí. Mike Amebol, que está sufriendo bastante en época temprana. Poder desarrollar o por lo menos desemoló en una ronda con dos players menos. Se empieza a complicar más con el estilo de juego de juego a lo eSport. Que está bien plantado. Ema desde mágica. Wade desde la parte de default. Los cruzados que son buenos. Los cruzados, llaman la atención los chicos de Juegalo. Veremos ahora Mike Amebol cómo se va a volver a armar. Va a volver a empezar a jugar las rondas. Si vuelve a ser agresivo o no. Por el momento lo hemos visto bastante pasivo. Nada que haya hecho un cambio de ritmo. Creo que lo que quisieron hacer o intentar fue también en un pistol. Donde Ema tiró el spray por la parte de metal y los descontó a todos. Un triple kilo, un 4K si no me equivoco. Así que por el momento queda una de las retos para la parte de hall. Y Kratzen aquí desde Electronic. Clavando. Que nadie pase para la zona de taxi. El humo que cae de Mike Amebol. Y se va distribuyendo. Dos para afuera. Dos para la rampa. Será una ejecución por la parte de afuera o no. Llaman y dejan infiltrado aquí a Wiz que está corriendo. El gap. ¡Ay! Pasaba cerca el tiro. A ver si puede llegar a encontrar el humo de Wade. Cae, perfecto. Para la parte de metal. En cuenta Kratzen a Wiz que se había infiltrado. Proxur también se llevó a 1, 2, 3 para Proxur. El 4K. A ver si puede llegar. A ver. La de acá. Brilla. La de acá llena que por el momento no. Sí. Brilla. El AWP de Pato. A.K.A. Lynx. 5 a 0. Juega lo eSport. Que tiene todo bajo control por el momento. Por lo pronto sí. Como decías vos. Aparte de que bueno. Está esto de que. Nuke es un mapa CT. Al menos para la creencia popular. Como habíamos dicho. Re CT es. No es CT. Re contra CT el maldito. Yo creo que igual. Va a depender mucho de. Del estilo de juego. Sí, sí. Te toca un furia del lado TT. Y obviamente la vas a pasar mal. Pero ¿por qué? Porque tienen un mecanismo de juego. Que es súper agresivo. Que entienden hacia dónde van los. Las agresiones. Los puntos fuertes. Entonces sí. Es difícil jugar. De CT también. Pero creo que es más cómodo. Arrancar un mapa. Defendiendo. Estando clavado. Más concentrado. Más que nada. Porque. Estando de TT. Tienes que estar alerta. A un montón de situaciones. Entonces arrancar un mapa. De CT. Ya te vas ajustando la mira. Te vas ajustando. Cómo te vas a ir concentrando. Cómo entras en el mapa. Es otra la situación. Pero si arrancas del lado TT. Arrancas eufórico. Con mucha. Con mucha velocidad. Con mucha explosión. Y después. Bajas las aguas. Y también es un factor súper benéfico. Sí. Estoy de acuerdo. Aún así. El. El tema de. De esto de empezar del lado CT. Obviamente. Te otorga una cierta. Una cierta comodidad. Por el hecho de que probablemente. Justamente en mapas como Nuke. ¡Ay! NT. Tremendo. Para Colderato. Que tocó. Mucho. A Pato. Lo dejó literalmente. ¿Cuánto? ¿Vos que sos el hombre de los ojos mágicos. ¿Cuánto tienes? Nueve. No. Ocho. Ocho de vida para Pato. Te juro que no lo veo. Te lo prometo. Voy a ir con el oftalmólogo. A ver si no soy altónico encima de ciego. Kratzen. Que se lleva a una. Lynx. Que mete su segunda kill en esta ronda. Tres kills ya para el equipo. De Juega a los Esports. Una gran superioridad numérica. Un partido en el partido en el partido donde Maycomb no está tratando. No puede insertarse en el partido. Juega a los Esports. Lo está cerrando. Lo está encontrando. Muy complicado para Maycomb. También porque no tiene una propuesta clara a lo que está jugando. Está jugando a ver encontrar una baja y jugar en torno a esa baja. Pero esa primera baja nunca llega y siempre salen perdiendo. Es muy complicado encarar un mapa de esa manera. Porque si vas a buscar. Bueno. Busquemos en conjunto. Por la parte de afuera. Donde tenemos más oportunidades. Yo creo que Maycomb. Debería trabajarlo más por la parte de afuera. Bajar para Secret. Jugar un poco más. Porque está encerrado. Está completamente encerrado. Por la parte de rampa. De hall. De metal. Creo que debería encarar el juego un poquito más para la parte de Secret. Bajar. Dejar a alguien infiltrado. Hacer capaz una apuesta. Meter a alguien en época temprana por la parte de Ducto. Empezar a invadir el espacio de Juegalo eSport. Lo que está haciendo ahora es dejarlo a Juegalo. Que efectúe su estilo. Su estilo que es. Proxs te cierra. Links te domina. Por la parte de afuera te domina Kratzen. Se complica para Maycomb. Se complica. Se complica por ahora. 6 a 0 entonces a favor de Juegalo eSport. Como veníamos diciendo. Acá una situación más que favorable para Kratzen. Que igualmente va a ser eliminado. Sí, efectivamente. Por Flowip. Que se lleva a una K47. Cedrola con la FB. Y para habilitar a su compañero. Para generarlo un poco más de espacio. Ladeto para fábrica. Proxs clavando. La zona de rampa. La zona de radio. Emma. Que para el que no sepa es el señor Emma de LZ. Ahora está tagando Emma. Por eso lo tenemos así. Está. En secret. Con una espera más que paciente. Para ver si le quieren bajar. Al ciclo de B. Al ciclo de B. Pequeño. Head. Que se lleva a Calderato. Cayendo del ducto. Sin capacidad de hacer nada. Contra. Contra. Uy. Se vieron las caras. Flowip. Excelente. Lo de Flowip. Que se lleva. Una baja importante. Sobre Emma. Se drola. Linda. Kill. Para poner esto un poco más inclinado. Para el equipo de Mike. Amebol. Excelente. Lo de Flowip. Con esa triple kill. Llegó a plantar la C4. Así que no te sigas mostrando. Flowip querido. Que no te. Ah. Si tiene. Ah. No tiene casco. Lo que tiene es chaleco. Uno. Así que. Ese shoot. Lo hubiera matado igual. Me parece si le pegaba en la cabeza. Por el shoot de laca. Con esa pared. Que es medio de papel. Y acá. Que no le llegó a ver el arma. Por lo cual. Proxs sospecha que le ganó. Caza. Y no. Le ganó la ronda. 4K de Flowip. Entonces. Y con una ronda que no parecía tan. Para tanto la verdad. Por parte de Mike. Sí. Hubo una. Muy buena actuación de Se drola. Que encuentra una baja. Que le da cobertura. Que sale. Por la parte de ducto. Flowip que logra traer a Ema. Que quedó bastante expuesto. ¿No? Porque había encontrado. Y siguió buscando. Y ahí fue cuando entregó. En vez de tirarse capaz. Para una parte más safe. Valorizar un poco más. Tirarse dentro de un side. Siguió buscando. Es lo que te otorga. No. Tener la ventaja numérica. De seguir buscando. Querer piquear. Estar fuerte con el pegue. Acá Se drola encontró. Muy buena ocasión aquí de Flowip. Que se lleve una de las bajas. Y Alexei que ahora brinda esta primera baja que necesita. Busca y siempre quiso encontrar Make a Me Ball. Se pone en ventaja. Por el momento la escuadra de Make a Me Ball. 5 vs 4. Pero el que caía era Lynx. Proxer pone todo en igualdad de condiciones. Y Wiz ya separado de su conjunto. Alexei trata de seguir sumando Wade con el gap. Que pegadito ducto. Mientras que Alexei ya va a preparar la lata. Esta si no me equivoco cae para ventana, ¿no? A ver. Vamos a ver qué sucede. Kratzen con su lata haciendo una D. Y Make a Me Ball que está trabajando. Y sacando info. A ver hacia dónde va a ser la ejecución. Laborando la ronda. Aguarden un poco porque ya tienen uno filtrado para el lado de Potti. Wade que va a encontrar. Al de radio. 1, 2. Excelente lo de Wade. Alexei que encuentra. Kratzen que se lleva la vida de Flowip. Atento Kratzen. Es el 3-B-1. Ya lo localizan. Alexei que se llevó doble baja. La primera de la ronda. Recientemente tradiaba a su compañero. Proxur que dice... Está ahí. Lo detecté y encima lo vi. 25 segundos. Complicado para Make a Me. Y va a ser el 7-1. Alexei que va buscando. Va a ir hacia la parte de rampa. A ver si puede ganarle el choque a Proxur. Va corriendo. ¿Logró tirarse? Va. Se tiró para atrás. Ahora sí. Va hacia la parte de J. Alexei. Va a ser el 7-1 efectivamente. Make a Me Ball que arrancó muy bien. Proxur que tradió. Y la partida que se destabilizó. Qué balita que le puso. Le puso una hermosa. Ale a Emma. 7-1. Buena baja esa última. Ale triple kill para él esta ronda. No fue suficiente. Para... Para Make a Me Ball. Que se complicó desde... Desde este momento específicamente. Wade. Que estaba muy bien parado. Consigue esta baja Ale. Y acá justamente Kratzen llevándose a Cedrola. Que era el que estaba dando la vuelta. 7-1. Entonces Salvador de Juega lo Esports. Que viene... Muy bien en este inicio de mapa. Qué decisión tomara Maricam en esta situación. Supongo que la de hacer una media compra. Para acompañar un poco el AP. Pero tampoco tanto. Sí, efectivamente. Va a hacer media compra. Pero entonces va a quedarse en los 1.900, 2.000, 1.700 como un montón. Bueno, finalmente 1.500 como un montón. Para los muchachos. Ale, que obviamente no dropea nada para sus compañeros. Aunque sea una lástima. Porque podría haber dropeado una Deagle, una Mac. Algo por el estilo. Pero es el Auper. Por lo cual tiene que estar con una buena economía para poder comprar AP. Más en un mapa como Nuke. Que a pesar de ser TT. Que es uno de los lados que... Que es el lado, mejor dicho. Que no requiere tanto una WP. En Nuke está bueno tener un Auper de TT. Excelente. Lo de Colderato con una muy buena baja. Pato Links igualmente se lleva otra para su lado. Muy bien. Por parte de Ale. Shuteado sobre Patito. Colderato que se quería mandar a buscar el Bui. Termina cayendo a manos de Ema. Ale que sigue shuteando. Que sigue intentando. Se lo termina llevándose droga. Que le corrió la Molly. Le corrió el throw de la Molly. Y ahora el Ale se abre por parte de... Hermoso lo de Alexei. Que tiene unas ganas de ganar terribles triple kill para él. Una para Cedrola. Y una, si no me equivoco, para... El señor... ¿Quién era el... Para Wis? No fue. Para Wis. No, no. No fue para Wis. Ah, fueron las dos de Cedrola creo. Las dos de Cedrola y las tres de Ale. Ahí están. Esas últimas dos hermosas bajas de Ale. Sobre los jugadores de Potia. Ah, no. Mirá, Cedrola mató uno. Me confundí. Bueno, no sé para quién habrá sido la otra. Lo que sí sabemos es que Make-up Ball se soltó. Fue un duelo de choca de cabeza, ¿no? Fue jugador para adelante. Make-up para adelante. Y se fueron tradeando, ¿no? En un momento Make-up tenía la ventaja en América. Y ahora sí. Es el 7 a 2. Make-up Ball con su juego. Más tranquilo, más suelto. Yendo hacia adelante. Logra encontrar un jugador de esport que capaz lo puede llegar a desconsertar. Este estilo de juego, ¿sí? Lo parado de Make-up. Juega de esport, lo supo aprovechar. Así que ahora la agresividad. Veremos si... Si da frutos. Molly que cae para la parte... De roja. Kralzen. Por el momento con la Molly. Para Silo, para la roca. Para cima. Para Adeto. Va cayendo. Defaultean los muchachos. Make-up Ball. Ahora que aguarda. Que avance Kralzen. Que vuelve a tomar el posicionamiento de la parte de caja roja. Saca la información. Ema que ya lo detecta. El setup de Juega de esport. Adelantado. Y Lynx vuelven a hacer lo mismo los chicos de Juega de esport. Vuelven a insistir. Dominando amarillos. Sacando información. Porque es lo que hace esto del juego pausado de Make-up. Ojo porque Ema encuentra el primero. Va a querer encontrar el segundo. El tercero que va a llegar. A ver, llega o no llega. A ver, llega o no llega. O Alexei brilla. Brilla Alexei. Por el momento no. Ahora sí. Uy, lo arruino. A Ema es un 3 vs 2. Alexei encendidísimo, eh. Ese es mi amigo. Y Proxur. Que va a quedarse por la parte de rampa. Proxur. Una personalidad de... A pesar de que mi equipo encuentre 1, 2, 3. Yo sigo en rampa. Sigo fijo en rampa. No suelto. No me muevo. No domino. No avanzo. Pero el que avanzaba era Cedrola. Porque tenía el contacto de la parte de taxi. Era Wade. Se tenía que tirar. Alexei que ahora... Está a ir a buscar Molly. Para la parte de Potti. Muy buen trabajo Alexei, eh. Todo para él. La cal. Y si bajemos. Vamos a plantar abajo. Proxur que ya... Cambia su rumbo. Va a ir a buscar el Zayi TV. Se plantará hace 4. 40 segundos que favorecen a Meikam. Alexei. Que va la Molly. Que va a caer. Lo va a molestar bastante, eh. Va a caer Alexei. Proxur. Se lleva la baja. Y ese Drola. Que va a encontrar... A uno de los players lo va a poder descontar. Se complicaba. Se tira a Lins. Tira a Pato. Y encuentra a Cedrola. Y también va a encontrar el octavo punto. Se asegura la primera mitad de la escuadra. De Juego de Lois por Meikam Evolve. Dos. Juego de Lois por... Bueno, bien por parte de Juegalo nuevamente. Un equipo que... Por ahora... A pesar de que comete algunos errores... Los está pudiendo solventar también en este momento... Como lo de recién. Que se le complicó un poco la ronda. Pero que finalmente... Se pudo... Cerrar sin problemas para el equipo... Chileno. Tenemos... Un Ale del otro lado. Un Alexei que está... Bastante intratable. Pero que bueno. Por lo pronto no se le está dando del todo. Ya tiene... Ocho kills. Si no me equivoco. Ale sí. Efectivamente. Ocho kills. Está teniendo muy buenas intervenciones con la WP. Sí. Esta vez va a tener justamente WP. Pero sin latas. Por mala suerte para él. Un poco. Kratzen. Que está haciendo algo... Muy interesante. Porque el dudo que se lo esperen de hecho. Efectivamente. Nadie se esperó que Kratzen estuviera parado desde este lugar. Desde el container azul. Y consigue la primera eliminación de la ronda sobre Wist. Que viene matando dos. Y no sonríe Miss S. Coach. Complicado. Complicado. ¿Se cambiaba para la próxima fecha? No, no, no. Yo confío en mi equipo. Plenamente confío en mi equipo. Obviamente bueno. Si... Si Mike Cam... A ver. También hay una realidad. Que es que si Mike Cam queda eliminado con este partido. No lo voy a dejar a Wist porque no me va a dar. No puede sumar. Ya está. Se terminó. Pero bueno. Esperemos que gane. Esperemos que gane. Así Miss S. Coach se nutre un poco de puntos. Obviamente igual. Que gane el mejor. Que gane el counter. Que gane el espectador. Que gane el show. Mientras tanto. Tenemos este 5B4 a favor de Juegaloís. Porque me parece que se va a convertir en 5B3. Efectivamente. Fato Lynx. Que por ahora. Está muy bien con el AP. Así como Proxur. Los dos. ¿Cómo? ¿Tos APs ahí? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno. Pero. Está Cedrola también. Que está. Está encendido también Cedrola. En conjunto con Ale. Son los dos que. Que mejor vienen del equipo. Ahora Flowbeef. Me viene a decir. Valen. ¿Yo no te acordás de mi 4K? Y consigue una para él. Estradeado por Wade. Y Cedrola. Se lleva a una baja más. No escuchó al que se subió al Cite. A. Metal. Si no me equivoco. Ay. Cedrola no va a poder encontrar a Emma. Y Emma. Va a tener el simple trabajo. De eliminar. Al contrincante. Y tener la ronda. Está en el bolsillo. 9 a 2. Juega el OdiSport. Que ya sigue sumando. Sigue avanzando. Lo que te digo. ¿No? Meca MeVolv. Que está sufriendo. Porque está jugando un juego pausado. Un juego tranquilo. Esto de estudiarlo. ¿No? De analizar a tu rival. A ver cómo juega. Qué es lo que hace. Así que bueno. Veremos a ver qué pasa. Meca MeVolv. Debería. Capaz. ¿Por qué no? Pedir una pausa. Analizar. Hablar un poquito. Y bueno. Juega el OdiSport. Que está tranquilo. Y sigue jugando a lo que está jugando. Bueno. Ahí está la pausa. ¿No? Llegó la pausa. Efectivamente. La pausa táctica. Estuvimos on point. A veces acertamos. Así que bueno. Juega el OdiSport. Que sigue con su metodología de juego. Sigue dominando la parte de amarillo. Proxur bien clavado. Como ancla fija. Strongholder. Como se lo menciona. Por la parte de rampa. Y bueno. El buen trabajo. ¿No? De Ema y de Kratzen. Por la parte de afuera. Dejando a Meca MeVolv. Completamente. Fuera de lugar. Pero todavía esto. No termina. Quedan cuatro rounds. Todavía. Señores y señores. Impresionante. Lo que se vive. Aquí en las imágenes de temporada de juegos. En la Liga Pro. Direct TV GO. Bueno. Acompañados siempre de Red Bull. Acompañados obviamente por los muchachos de Red Bull. De cuenta DNI. De Direct TV GO. Que dicho sea de paso. Nos pueden estar sintonizando por el canal de Direct TV 619. Y el 1619 de la grilla HD. Y obviamente por la aplicación de streaming de Direct TV. Que es Direct TV GO. Se la pueden descargar en cualquiera de sus dispositivos móviles. Y cada tanto estamos pasando un código QR. Que si quieres producción lo puedes poner cuando empiece la próxima ronda. Porque se picó todo de más. Exactamente. Y Emma DLZ encuentra al primero. Cedro la que cae. Y Maykamp que ahora sufre. La baja se tira hacia atrás. No puede encontrar. Esto es lo que te digo. Es como que Maykamp lo lastiman. Y ante el daño se retrae. Se contrae. No va hacia adelante. No va a buscar un poco más. No va a chocar. No busca el traje. Queda sentido. 9-2. Ronda número 12. Van a buscar ahora sí. Emma que se para. Hermesga era nada. Encuentra la doble baja. Flow whip. Que tradea con la MAC-10. Ahora sí. La ejecución es para la parte de metal. 4 vs. 3. Valadeto. Va a ser muy buena. A ver. No. Ahí va por encima. Le pega. Aparecía Whist por las espaldas. Doble de Whist. Con la P. O 50. 2 vs. 2. Una baja que Whist. Nadie se enteró de dónde estaba. Tirando Proxur. A ver si puede encontrar. Es un 2 vs. 1. Whist que ya se tira. Creo que Proxur lo detectó esto. Así que por el momento. Maykamp. Nunca vi por dónde pasó Whist. Seguramente habrá pasado por la parte de afuera. Whist bien clavado. Va a encontrar el 4K. Excelente ocasión aquí de Whist. Que se lleva la baja. Y encuentra el punto número 3 para Maykamp. 9 a 3. El enfrentamiento sorprendió Whist por las espaldas. Sonríe, me dice ese coach. Replay por parte de la Pro. Para que ustedes vean. Ahí está. Justamente Whist. Sí, se metió por poti. Vos que hablabas. Se subió por poti. Metió dos bajas con la P. 2.50. Una con el AP. Y acá. La cuarta para él. Excelente. Por parte del jugador de Maykamp. Maykamp. Muy buena jugada por parte de Whist. Y ahí tienen. El QR que les decía. Pueden escanear este QR. Y pueden probar. Direct TV Go. Por 7 días. Totalmente gratis encima. Así que. Nos pueden visualizar el día de mañana. También. Aquí en la Liga Pro. Direct TV Go. Y creo que les quedan días. Para justamente. La semana que viene. Que volvemos. Tenemos entonces. La ronda número 13. Que se va a estar jugando ahora. Después de una pequeña pausa. Si no me equivoco. Por alguno de los equipos. Supongo pausa táctica. Por parte de Maykamp. Es lo que más me espero. Y. Hay AP. En manos de Alexei. Y. Hay. Hay un eco. Y muy poca economía. Un eco con 1.4. Pero fijate. Es una locura. Que vayan ganando. 9 a 3. Y estén. Con. Con pistols. En una ronda. Counter Strike. Uno. Tienes 1.400. Es terrible. Economy. No. Pero Flow. Lo escuchaste todo. No sé si era esa. Permitime. Permitime decir. Que no sé si era esa. De tirarse. Yo creo que con el primer kill. Ya estaba. O. O bueno. Ya está. No sé. El primer kill. Fue cuando se tiró. También hay que considerar eso. Así que no. Ni siquiera con el primer kill. Me parece que no hacía falta. Pero bueno. Perdieron un Aca. Aún así. Pueden seguir con. La ronda. Con su transcurso normal. Porque acá quedó encerrado. Wade. Que eventualmente. Va a morir. Efectivamente. Con la de esto. Hay un 2 jugador. Uuu. Lo rompió el medio. Le salió saltando. Con la gloca. Alexei. El problema es que estaba Kratzen. Arriba. Aún así. Wist. Soluciona rápido. Dice. Hasta saca arriba. Bueno. Te shuteo todo. Y ahora. Nos falta el jugador. De rampa. Que es Pato. Jugador con muchísima experiencia. Muchos años encima de Conter. Y con un añito de Valorant. También de paso. Y ahora. Ese no lo tenía. Ese 3 vs 1. Que Pato. Ni siquiera. Va a ir a buscar. Se va a quedar. A raya. Finalmente. Decidiendo. Guardar este Aca. Me parece. Una decisión bastante inteligente. Considerando. Que no va a ser un muy muy cómodo este. No. No. Para nada. Me resulta extraño. ¿Qué pasa Manuel? ¿Qué estás viendo? Lo de. Lo de Kratzen. No sé si descontó. Dos Kratzen. Porque tenía uno cuatro. Si no me equivoco. En la anterior. Pero bueno. Esperamos a ver qué pasa. En este round número 14. Bueno. Se levanta un poquito. Mekam. Saca. Cuatro kills. Kratzen. Que estaba. Estaba con uno. Uno cuatro. Cuatro. Claro. Uno cuatro. Se encuentra. Encontró uno. Y después encontró dos. Así que bueno. Ahí se lleva la vida de Alexei. Salvado. Y ahí llega con dos. Sí. Literalmente. Por eso. Dije. Hizo una economía con uno cuatro. Decente. Raro. Sí. Y después bueno. Encontró esos dos kills. Que lo dejaron en dos K. Y también. Le tiraron el Aca. La confianza de sus compañeros. En este caso de Lynx. Decirle. Bueno. Andá. Buscálo. Que estás matando. Así que bueno. Cuatro puntos para Mekam. Que se levanta. Que encontró. Y que ahora va a smokear. Recordemos. Las rondas que se llevó Mekam Evolve. Una por Whist. Otra. Acompañada. Por el buen pegue de Alexei. Sabes que son las rondas por individualidades. ¿Sí? Sí. La verdad que sí. Rondas por individualidades. Sufridas. Sufridas y sorpresivas. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Cinco versus cinco. Ronda número catorce. La FB de Lynx. Se queda para la parte de rampa. Un Mekam Evolve. Que aguarda. Algún posible avance. De los chicos. ¿Quién es ahora? Valen a buscar. A ver qué puede ser. Catorce. Son las rondas. Falta esta y una más. Para el cambio de lado. Emma es amarillo. Va a encontrar al primero. Acá con el segundo. ¿Puede con el segundo? Ay no puede. Con el segundo de la cedrola. ¿Qué ha encontrado? Whist también hacía lo mismo. Señor y señores. Colderato. Llevándose a la triple. Buen ingreso aquí de Mekam Evolve. Va a plantar a Alexei. Señores y señores. 40 segundos. On the clock. Lynx. Que va a encontrar. Es un uno versus cuatro. Que se transforma en uno versus tres. Poder seguir sumando. ¿Irá a guardar o no? A ver. Va a tratar de romper. Con alguno de los players de Mekam. Pero no va a poder. Porque ese drola. Se llega un doble kill. Recolecta el AWP. Es el 9 a 5. Y llueven las infusiones en el estudio. Señores y señores. Round número 15. Acepto. Round número 15. Y se acercó Mekam Evolve. Elías. Se acercó Mekam Evolve. Estuvo cerca. Analizalo. Anote. Porque. Para nada es una mala mitad. Para nada. Menos como venía jugando. Juega lo eSport. Imaginé que capaz. Podría llevarse la primera parte. La primera fase. Un poco más holgada. Ahora está. Un poco más apretado. Wade. Que va a buscar. Es con de Rato. Que está aquí por la parte de Ducto. Y va a encontrar a Wade. A través del humo. Y ya tiene la ventaja numérica. Uy. Proxul. Lo encontraba. Con la CZ. Se llevaba a Cedrola. Y ponía todo en igualdad de condiciones. Alexei. Alexei. Por la zona de afuera. Va clavando. Para Secret. Y Calderato. A ver. Clavó. Encontró Ciro. Encontró a Emma. Buena baja de Calderato. Doble para él. Links. Se lleva a Flowey. Uno por uno. Rápido, ¿no? En principio fue Proxul. Luego Links. Traedió de buena manera. Links. Ahora quiere encontrar una baja más. La doble que aparece. Sentencia a Calderato. Desde Taxi. Uno de los players de Mekam Evolve. Si no me equivoco se cantaba. Kratzen que detecta. Links. Que ya sabe qué pasó uno. Sabe de los dos. Sabe de los dos. Van a ir subiendo. Links que encuentra una baja más. Triple para él. En cuatro. Tocó que no llega. Pero Kratzen. Le dice a Alexe que no puede sumar una ronda más. Llega a los dos dígitos. Y es el 10 a 5. Muy buena primera mitad. Efectivamente. Muy buena primera mitad para jugar a los esports. Que se lleva entonces este primer lado para ellos. Ahí tenemos un tabcito de la Pro. Y les voy a comentar muchachos. Que obviamente ustedes nos pueden estar visualizando por la pantalla de twitch.tv barra temporada de juegos. Pero también nos pueden estar mirando por directv. Tanto desde su televisión como desde sus dispositivos móviles con la aplicación de streaming de directv. Que es directv.go. Y ahí tienen un QR que pueden escanear para tener 7 días gratis de directv.go. Y así poder sintonizar tanto la liga como cualquier contenido que ofrezca directv de todos sus canales por medio de directv.go. Así es. Bueno, arranca la segunda fase. La segunda mitad. Juego de lo esport va a tener que ir a jugar del lado TT. La ronda pistol que va a decir mucho. Y el primer buoy más que nada. Porque si juega lo esport se lleva la pistol. Se lleva tres rondas. Y al forzado mejor dicho, ¿no? Y el armado. Y te quiero ver, ¿eh? Complicado. Pero bueno, Make a Me Wolf juega del lado CT. Juega del lado tranquilo. Así que ya con la pistol. Cambia el panorama. Vamos aclarando el panorama. Estaba pensando exactamente lo mismo. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Make a Me Wolf sale de la base. Juega lo esport también. Agresividad de Juega lo esport. Defensa de Make a Me Wolf. Arrancamos la ronda pistol, vale. Exactamente. 10 a 5 entonces. Cambio de lado. Tenemos a Juega lo esport del lado CT. Que dicho sea de paso. Es una buena mitad igualmente para Make a Me. Estando del lado TT. Empezar 10 a 5. No me parece para nada. ¡Uh! ¡Uh! ¡Linda! De Proxur. Igualmente Cedrola. No, perdón. Colderato ponía una baja sobre Emma. Y se amagó la bajada de rampa. Y no fue bajada de rampa finalmente. Ojito con esto. Kratzen que va a llevarse una. Ale era el que se comía la bala de Kratzen. Lynx que consigue también la baja sobre Colderato. Flow Eep se llevaba una más. Lynx la de Flow. Y Weight la de Wist. Y así se termina esta ronda número 16. Pistol para Juega lo esport. ¿Clico? No, un Clico. Clico. Ponga la repé. Ponga la repé. Lléveme a la imagen de Proxur. Ya estaba bomb. No está mal. No sé qué... Claro, porque Make a Me. Ball se dio mucho espacio. Sí, totalmente. Se dio mucho espacio y el de rampa se vio preso. Y tuvo que moverse. Y cuando se movió, claro, lo agarraron a la contrapierna en pleno movimiento. Y no pudo hacer nada. Make a Me. Dejó jugar por la parte de afuera. Y Proxur aprovechó el endime perfecto. Y logró sentencia. Ya tenía una ronda rápida para Juega lo esport. Dominó por taxi. Saltó para Potti. Corrieron. Y cercaron a todo Make a Me. Señores, señores. Se pinchan los globos, ¿no? De la fiesta de Make a Me. Veremos a ver si puede seguir sumando. Si puede seguir encontrando. Y Wist. Ojo. Porque conecta. Impacto en el pecho. 35 puntos de vida. Le sacaba Kratzen. En el intercambio. Emma. Que va a tener el contacto directo con Flow. Y que estaba haciendo una D, ¿no? Con el MP9 a corta distancia. A ver si podía ganar. Pero Emma estaba atento. Salió un poquito más precavido. La Molly que cae para secreta. Se posiciona... De buena manera. Y se esconde. En este caso, Colterato. Alexei. Clavando desde rampa. El mejor dicho, Wist. Estaba allí. Con la pistola. Creo que está muy cerca de los chicos. Rodeó por la parte de Rojo. Va a querer pasar. Se duro la que encuentra. Proxsul que tradea. Ojo por las espaldas. Porque va llegando este mismo player. Es Wist. Ay, Emma de L7 que tradeaba. Tres versus dos. Uno por default. Otro por la zona de Potti. Uy, el de Potti que moría. Era Alexei que caía. Y el que cae ahora. Sí, para la parte de Ves. Proxsul. Y Emma va a decir. Que Maycam Evolve. Se va a quedar en el punto número 5. Y juega a lo de Sport. Ya toca. Acaricia. Y besa. El punto número 12. Bien. Tenemos entonces, como vos dijiste. El punto número 12. Para la gente de Maycam Evolve. Y tenemos. Perdón. Para la escuadra de Juega de Lodisport. Se me dieron vuelta las cosas. Y un Maycam Evolve. Que justamente, como iba a decir. No tiene. No tiene nada. Más que detos. Más que ganas de explotar a alguien. Y una fackeada a Alexei. No, es verdad. Le rascaron la espalda. A Ale. No hubo daño. De ninguna de las cuatro detos que rebolearon. Para la zona de Afu. No, bueno. Wade. Se hizo más daño a Wade con su propia Molly. Bueno. Kratzen. Que ya ganó todo por abajo de Potti. Todo Black Wizard. Tiene sus dos primeras bajas. Para él. No va a poder ser por parte de Colderato. Encima. Que también termina cayendo. Triple kill. Para la MAC 10. Una kill para Pato. Y tremendo lo de Kratzen. Básicamente por el hecho de que esto es muchísima plata. Hacia adelante. Fue hacia adelante. Corrió. Todo W. Full W. Bueno. Ahora lo que te digo, ¿no? El full armado. Una de las vidas. Que le queda a Meca Mebol. Para sumar. El full armado. El full buoy. Y a defender. Veremos qué hace jugador de espor. ¿Habrá cambio de ritmo? Porque hay MAC 10. Puede que los pueda llegar a sorprender. Ya Emma. Que efectúa la primera lata. Que es para apagar la molly. Y para ver si pueden filtrar. Flowwip que tiene el FB. Van a pelear. Van a luchar. Se quema. Flowwip. Se filtra. Proxur. Cae. En manos de Flowwip. Links que tira. Y cae. Queden cuatro puntos de vida. Va a tener que plantar. Y hacer mucho tiempo. Y van a pegar el rodeo. Por la parte de rampa. Súper agresivo. El juego de Juega lo Esport. Ya detecta el de rampa. Se tira hacia atrás. Va a ir a correr Kratzen. Le tiran la. ¡Eh! ¿Qué le ponía? A Wiz. Kratzen también hace lo suyo. Decía que le había pegado volando. Señores y señores. Desacatado. Juega lo Esport. Yendo hacia adelante. La segunda hora está plantada. Meca Mebol. En situación de retake. Cuatro versus tres. Alexa y Colderato. Y Flowwip. Cabe una de las latas. Meca Mebol. Buscándolo en la Deto. Que va a ser muy buena. Deto que es buena. Quita el 50% de la vida de Colderato. Pero Alexei. Logra llevarse la vida del X. Kratzen. Hacer lo tuyo. Emma. Se lleva una baja más. Triple para él. 14-5. Una ronda explosiva. Sí. Ante todo creo que ya. Juega lo Esport. Se entendió un poco. Cómo era la secuencia. De este lado TT. Que por ahora. Meca Mebol. Está regalando mucho espacio. Que ellos pueden explotar tranquilos. Y básicamente. Se están dedicando a correr. Un poquito. Están saliendo a trotar por un nuque. Que se los está permitiendo realmente. Hay un equipo enfrente. Que no está dejando. No está. No está imponiendo. Las medidas. Para poder mantenerlos a raya. No puede mantener a juego. Juega lo Esports. Lejos de los puntos de importancia. Claramente. Están mejor de mira. Están mejor de confianza. Creo que es algo que también tiene mucha determinación. A la hora de. De este. De este estilo de juego. De salir un poco a correr. De salir un poco a los tiros. Hay muchísima confianza por parte de Juega lo Esport. Que creo que es lo más importante. En estos momentos. Como dije. Los chicos están en un muy buen momento. Están con muchísima ventaja. Casi 10 rondas de ventaja. Lo cual obviamente les permite. Poder jugar un poco más sueltos. Y no tan. No tan estrictos. A tener que cerrar sí o sí el partido ya. Porque se les va de las manos. O al menos ellos se sienten así. Porque yo creo que Maika me vuelve. Si hace un click. Hay muchas chances de que pueda dar más partido. Que el que ya dio. Pero por ahora. No se está en tantas condiciones. Pero bueno. Ojo que de a poco. El Ale. Y Colderato. Tienen. Una baja cada uno en esta ronda. Se quemó un poquito. Ahí. El jugador Proxur. Consigue la baja. Flowbip. Muy bien por parte de él. Y Kratzen. Que otra vez está en las espaldas. ¿Cómo llega tan rápido? Caminando todo. Llegó en nada. Pero bueno. Esta vez. Cedrola se lo esperó. Y la ronda ya peligra poco. Para el lado de Maika. Queda solamente Wade. Muchacho muy joven. Chileno. De si no mal recuerdo. 16 añitos nada más. Un real niño. Y ahora. Jugador de Juegalo Esports. Ex jugador. Si no mal recuerdo. De Nocturns Gaming. En uno de sus proyectos. Y ahora. Tenemos. La posibilidad. De verlo aquí. Con la escuadra chilena. Con sus compatriotas. Y bueno. Emma. Que es de. De nuestro país. De aquí de Argentina. 3 vs 1. La C4 recién ahora. Va a ser plantada. Yo pensé que la C4 no estaba plantada. O sea que ya Wade había decidido dejar la ronda en manos de los muchachos de Maikam. Pero parece que no. Plantó la C4. Se metió para casa. Y a ver si puede aguantarla. A ver si puede ganarla. Wade. Ya le están pinchando. La va a ir a buscar. La va a ir a correr. Consigue la primera. Ojito con el Depoti. Consigue la baja cedrola. La ronda es de Maikam. 14 a 6. Bueno. Buena ronda aquí de Maikam Evole. Que logra contrarrestar. A Juegalo Esport. Que se está infiltrando por todos lados. Ahora Maikam un poquito más sólido. Encuentra los choques. Encuentra las bajas. Impide que siga sumando. Juegalo. Y obtiene su punto número 6. Y nos metemos en qué ronda. 21. Esa misma. La número 21. 21. Donde ahora. En poquitos días. Vamos a convivir. 23. No era así. Señores y señores. Ronda número 21. Wist. Lavando para el área de Metal. Wade. Que sufre bastante. Kratzen también. Lluvia de latas. Para hacer el ingreso. Avanzan. Para el área de Secreta. Alexei. Se adelanta. Ay. Pero no puede. Frente a Kratzen. Avanza. Si va a dar así cambio de ritmo. Por la parte de Secreta. Esto es lo que tiene. No. Nuke Kunagi ingresa a la Secreta. Es una complicación. Porque va a tener que forzar. La rotación de un player. Que seguramente sea el de Duke. Señora que encuentra. Emma que tradea. Flow whip que cae. Colt de la toque. Va a aprovechar el timing. Para ver si puede llegar a encontrar. Pero. Se tira hacia atrás. Proxur. Full doble B. Juega a los esports. De corriendo. Sin escrúpulos. Hacia adelante. Proxur que encuentra. Es un 4 versus 2. Va subiendo. Wist. Por la parte de Potti. A encontrar. Si. Al que va a plantar. Ay. No podía Wist. Llevarse la baja. La Molly que va a caer. Para impedir que se abra. Este player que estaba. Molestando. El planting. Proxur. Que no sé si lo detectaron. Si lo detectaron. Obligan a moverlo. Se droga. Que le hiciera a Molly. Y es el 4 versus 1. Queda muy poco tiempo ya. Venga me vol. Que solamente tiene a Wist. Para poder. Disputar la ronda. 15 a 6. Se va a poner en el enfrentamiento. Va a estar muy cerca. Juega a los esports. De poder finalizar el partido. Va a estar a 9. Match points. Y son 9 puntos. De partida. Para poder continuar. En la liga. Pro. Direct TV. Go. Make a M. All. Va a tener que llevarse. 9 rondas al hilo. Si quiere continuar. En la mejor liga de Argentina. Además. Sabías que. Si vos tenés. Entre 13 y 17 años. Podés acceder a muchos beneficios. Gracias a la gente de Banco Provincia. Que te trae cuenta DNI. Que cumple encima. El banco cumple 200 años. Es un montón de tiempo. Con todos los argentinos. Y justamente te vienen a traer todos estos beneficios. Como tu billetera virtual. En la cual vas a poder tener tu dinero. Y obviamente vas a poder utilizarlo. Completamente gratis. Muchísimas gracias. A Banco Provincia. Con esta campaña de cuenta DNI 13 y 17. Cumpliendo sus 200 años. Así que un feliz cumpleaños. Para los compañeros de Banco Provincia. Sí, yo tengo cuenta DNI. Desde hace como dos años. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Bueno, ya tenés todos los beneficios. Bueno, no tenés entre 13 y 17. Pero supongo que tus beneficios tendrás. Obviamente. Claro. Y bueno, tenemos un beneficio. Que es ver ese hermoso scoutazo. Por parte de Cedrola. Hacia la cabeza de Proxur. Ema que busca. Ema que encuentra. Y consigue otra baja más. El trade por su compañero. Wist que llega para la zona de Black Wizard. Lynx que empieza a bajar para Lobby. Calderato. Del Cite DA con un MP9. Lo cual no creo que le sea de mucha ayuda. Contra una K poderosa como las que hay enfrente. Pero bueno, en una de esas le conecto un rafagazo a alguno de los muchachos de Juegalo eSports. Calderato que continúa en su búsqueda de divisar a un jugador. Lo vieron a él. Él no llegó a ver al de casa. Pero bueno, obviamente se canta por los tiros. Delato que ya está encerradísimo. Deto. Que le cae cerca. Y la eliminación es por parte de Wade. Que encima ya sabe dónde hay otro más. Consigue la baja sobre Flow Bip. Y solamente nos queda un jugador. Nos quedaba Wade. Sí, nos quedaba Wade. Perdón. Y ahora tenemos la baja por parte de Pato. Que cierra el partido. Y lamentablemente la gente de Maica me vuelve. Se despide. Pero por buenas también tenemos del lado de Juegalo eSports. Que se queda con nosotros. Y continúa en carrera por ir a los playoffs de la Liga Pro Direct TV Go. Y aquí los tenemos. A los muchachos de la escuadra chilena. Sí. Se llevan. Se llevan un gran partido los chicos de Juegalo eSports. Ha ganado la guerra de indumentaria. Y así agarra. Agarra.